Va, va, me preocupa esa mañana. ¿Qué fue? A ver, ¿y ese clip? A ver. Les voy a preguntar a ver si se quieren sacar la concha de la madre, ¿ok? Luego a Dafonseca, ¿con quién lo mando a pelear? ¡Contigo! Mira, si yo tengo la posibilidad de viajar para la fecha, yo le saco la concha sumaria a Dafonseca y le digo acá en frente de todas las 6.000 personas que están ahora en directo. Escúchame, vale. Le saco la concha de la madre. Así que se vaya preparando. Luego, corté, les voy a preguntar... Escúchame, escúchame. Yo voy a decir algo muy importante. Lo voy a decir así. Andy. Hay una frase muy... Hay una frase que... A ver, ¿cómo lo voy a decir? Lo voy a decir bien, ya. Si tuve nada y es de artes marciales mixtas, sería genial tenerte ahí. Porque mi casa la he visto boxeando en VR, ¿ves? Yo acepto, ¿ah? Yo acepto. Te voy a sacar la entreputa, pero te voy a sacar... ¡Ah! Pero nada. Si es que me lo hice, lo hago, ¿eh? Lo hago. Pero en VR, no. En la vida real. Nada que mi brazo sea más grande que el tuyo, nada. Pero sería chévere que sea una jaula donde se pueda hacer este arte marcial de mixta. Pero bueno. Qué gracioso. No, ¿cómo vas a hostear a gordos pelotudos si me estoy yendo, hermano? No hostió. Ni cagando. Ah, pero está muy gracioso este hombre. No lo imagino, no lo imagino. Me cae de risa. Ni cagando. Ni cagando. Ni cagando. Gracias.